después de ver cómo Emiliano acorralaba a Maruja es momento de contarte lo que veremos mañana en la moderna ya lo sabes suscríbete y no te pierdas nada y es que ante la sospecha de Emiliano Maruja se ve obligada a dejar de ver a César Morel pese a sus sentimientos teme que si su esposo descubre su infidelidad con el propietario del Madrid Cabaret tome represalias por su parte César se enfrenta con Iván dejándole claro que no aceptará competencia en la ciudad con su nuevo local Iván no se quedará callado y la situación se tensa hasta llegar a la violencia en medio de ambos se encuentra Mercedes que será testigo de este intenso conflicto mientras Paula está muy ocupada sacando adelante su negocio y recibirá una oferta interesante del empresario Mateo Villahermosa que desea expandir su tienda abriendo nuevas sucursales en otras ciudades en la mansión de los Pedraza Pepita será comprensiva con las dudas de Rodrigo sobre si irse a estudiar a París pero intenta persuadirlo de que la beca representa una gran oportunidad para su futuro por otro lado en el salón de té don Fermín está muy preocupado por la desaparición de su esposa hasta que una llamada de policía le informa que doña Lázara ha sido encontrada eso sí está herida y desorientada en otro ámbito Agustín le informa a Laurita que Ballesteros desea cenar con ella a solas y por último Pietro duda si someterse al tratamiento experimental del doctor Quiroga tras enterarse de que podría provocar pérdida de memoria permanente sin embargo su esposa Antonia mantiene la esperanza de que el tratamiento pueda ofrecer una cura para su marido esto lo que veremos mañana en la moderna suscríbete no te pierdas nada y ya lo sabes como siempre te leemos en comentarios W liked y y y y y y y y y Gracias por ver el video.